alto espérese antes de ver este divertido vídeo le recomiendo de que comparta comente denle like y activen la campanita y no se olvide en suscribirse al canal así que hoy sí bueno nos encontramos aquí con pati pati queremos hacerle una pregunta qué significa para usted mister figueroa bueno ese apellido viene muy fuerte una persona que significa para usted lo que es ruiz figueroa significa poder significa amabilidad estamos hablando de poder y amabilidad bueno la fundación mister figueroa significa este amor no pero es que no estamos hablando de amor yo creo que usted no me capta contestando como que primero me pregunto por rudy ahora por la fundación o sea como la misión hablemos de mí que quiero pero no me está contestando lo que yo quiero usar para algo que usted está en la empresa creo que no no ni lo conoce o sea es que yo sí le estoy diciendo como es el yo quiero no no me entiendes yo pienso que si llamo a la señora que hace el servicio aquí ella me va a contestar como debe o sea yo lo miro como una persona trabajadora mejor vamos a llamar a otra persona porque usted no me capta no puede es que no quiero contestar y no le parezca mi respuesta o sea yo lo miro como un como alguien ejemplar una persona humilde para las personas no mejor vamos a llamar a otra persona disculpen ok 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 si si disculpen hay una cosa regalamos un saludo para la cámara de la mira con cariño esto es una broma la mira jajajaja jajajaja que están pensando de vivir estamos pensando ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Bravo! ¡Ya! ¡Ya lo hice!